Desde la admiración por el monumento que has construido con tu talento y con tu música y desde el orgullo que siento como venezolano ante un venezolano que ha puesto el nombre de nuestro país en alto por donde ha ido Hoy tengo el privilegio, el honor, en nombre de los vecinos de Chacao en nombre de tu público, este público y tu público en todas partes del mundo de imponerte la orden Juan Liscano por tus éxitos musicales y por tu gran trayectoria de llamar y que desde el mundo se estén en encima Puedes subir cruzando la frontera, cubarte todo lo que quieras sin pena en la calle, por eso olvídate de las esquinas, no te distraigas por tu caminar De la luna, te promete descubrirse noche a noche ¡Gracias!